Lo que ha sido fundamentalmente es reclamar los derechos de los pobres, estamos agregados por los pobres, que nos quitan, aún lo hemos pagado en muchos años, en consecuencia pues el gobierno como tal debe darnos una vez una solución en las circunstancias de los armonía, la solución de PAN, que desquiera la ley europea, que taxativamente, para los preparados no la formularon.